Wow, 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 ese 2016 se ha llevado por delante a grandes personalidades del espectáculo, como a George Michael, quien falleció el pasado fin de semana. La muerte del astro de la música del pop se dio en su hogar a los 53 años. Su novio de origen libanés fue quien lo encontró muerto en la cama, quien ante ese inesperado tuiteó, abro comillas, es una navidad que nunca olvidaré, encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama a primera hora de la mañana nunca dejaré de echarte de menos, cierro comillas, así escribió Fadi Fawas. La policía británica por su parte ya ha calificado la muerte del cantante de inesperada, pero no sospechosa, abro comillas, no sabemos todavía qué ha pasado, todo ha sido muy complicado últimamente, pero George tenía ganas de celebrar navidad y yo también, ahora todo se ha acabado, quiero que la gente lo recuerde tal y como era, una persona hermosa, cierro comillas, comentó Fawas a Daily Telegraph. Según ha relatado al periódico británico, se encontró a su pareja de los últimos 5 años sin vida, cuando acudió a su domicilio a primera hora de la mañana del día de navidad, ya que ambos tenían previsto comer juntos y estaban entusiasmados con este día. El día de mañana no es prometido para nadie señores, así que aprendanse esa. No es un día prometido por el que le compartíamos, esto se hizo viral, también fue su hashtag George Michael, después de la pérdida se hizo trending topic en las redes sociales, muchos lo recordaban con la música de él, con algunas fotografías, así que otro más que estamos perdiendo para este 2016, como compartíamos también la princesa Leia, es otra de esas más grandes en cuanto a lo que es la actuación que estamos perdiendo, pero buenos recuerdos y buenas cosas nos están dejando.